Seguimos con Mauricio Ramírez viendo calistenia y una de las cosas básicas dentro de la calistenia es aprender el movimiento del rebote. ¿Por qué es tan importante el rebote? El movimiento del rebote en barra fija es importante entenderlo porque de ahí sale prácticamente todo. Es lo que nos permite, como los pies no están apoyados en el piso, nuestra manera de brincar o separarnos o agarrar vuelo es con el rebote de la cadera. Es lo que nos permite irnos hacia arriba, pasar por encima de la barra y cosas avanzadas como dar vueltas y ese tipo de cosas. Y es entender la mecánica de el estar doblado sobre una barra y estirarse rápido. Eso es lo que hace que nos vayamos hacia arriba o hacia atrás. El enconcharse y estirarse rápido. Porque cualquier ser humano puede ponerse en un banco y hacer esto y rebotar. Exactamente. El problema es que cuando estás con una barra... De hecho, lo haces sin querer, lo haces tipo en una alberca. Cuando no alcanzas a tocar el fondo y te apoyas en la barra, haces ese rebote para subir el pie y salir de la alberca o sentarte. Dame variaciones que puedas hacer con el rebote. Por ejemplo, sentarte en una barra. Exacto. O sea, con el rebote, pues cosas sencillas como sentarse por en medio, el pasar por arriba en la barra. Hasta allá cosas un poquito más avanzadas como hacer giros y ese tipo de cosas. A ver, muéstrame un girito nada más para que... Sale de aquí, sale de aquí. Ese mismo rebote es lo que haría que hagas el giro y caigas en la barra. Entonces, todo sale de entender esa mecánica de hacer el rebote hacia atrás. Que es simplemente ya levantados, encogerse un poquito hacia la barra y estirarse hacia atrás. Ok, ok. Primero es hacia atrás, conforme vas a agarrar, lo vas hacia arriba. Lo vas hacia arriba, ¿no? Exactamente. Perfecto. Entonces, el rebote está excelente para aprenderlo. Lo puedes hacer en los parques, porque siempre hay barras en los parques o tubos en los parques. Y con mucho cuidado. Siempre le digo a todo el mundo, con mucho cuidado, si no tienes fuerzas en los brazos, pues inténtalo, inténtalo hasta que puedas subir a una progresión mayor. Claro. Pero yo siempre sugiero que vayan con un entrenador que sepa a buscar lo mejor de cada uno. Porque los videos dicen cosas increíbles. Yo de repente veo videos que saltan y dan vuelta. Cuidado, despacio. Sí, siempre. Porque una lesión en esto puede ser... Sí, siempre hay que tomar como ir por escalones. Perfecto. Muchísimas gracias, Mau. Después del rebote seguimos. Aquí soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora. ¡Suscríbete al canal!